9, la actual temperatura, vamos a saludarlo a Raúl Escudero, que viene a compartir el desayuno con nosotros. ¿Cómo estás Raúl? ¿Qué tal Claudio? Buenos días. ¿Todo bien? Feliz año. Feliz año porque no nos habíamos visto, por ahí habíamos hablado, alguna explicación. Tres meses, tres meses que no te visitaba. Mirá vos, ¿y te parece bien eso? ¿Cuánto tiempo? No sé. Bueno, cuando uno no genera cosas importantes o es un dirigente importante, la política por ahí no tiene sentido de que lo inviten a un desayuno, entonces... Raúl, siempre, viste, los que no se retiran nunca, ¿por qué dijiste que te habías retirado? ¿De la política? Sí. Pero la política es muy amplia. No, totalmente. Pero bueno, viste, esto es como vos dejás de jugar al fútbol, pero... Siempre en el club jugás. Si en el club necesitan alguien para colaborar, uno puede estar para dar una opinión, aportar... Eso implica, si el justiciarismo te necesita, vos decís... No, pero es casi imposible porque también la actividad que tenemos nosotros está inserta, inserta en lo económico, lo político, lo social, muy importante, muy importante. Entonces, casi que estás obligado a participar o tener elementos para opinar desde lo político, lo social, lo económico, fundamentalmente, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con las obras sociales, lo que tiene que ver con el PAMI. En el PAMI hay una situación muy compleja. ¿Cómo se ve reflejado eso? Que se va profundizando, se va profundizando en esta lucha de titanes, de dos gigantes, que es el PAMI, el gobierno y la industria. PAMI, gobierno y laboratorios. Claro, la industria serían los laboratorios. A partir de... ya se está empezando a definir y quedar claramente establecidos dos sistemas de provisión de medicamentos a los afiliados del PAMI. Una es la que les da PAMI, la normal hoy, pero con el agravamiento que no va a tener cobertura de muchos medicamentos que tradicionalmente consumen los abuelos y que son de laboratorios importantes. No van a tener cobertura por PAMI. Sí, van a tener cobertura por otro sistema que va a tener cobertura como si fuera un PAMI paralelo con cobertura a través de la industria, a través de los laboratorios. Pará, no entiendo. Y que en el beneficiario, es decir, en el jubilado, ¿cómo esto es perjudicial? Y mirá, ¿sabés qué pasa? Vos vas a venir, el jubilado siempre consumió este medicamento. Tal medicamento, sí. Va a venir con la receta de PAMI y en la farmacia le vamos a decir, no, este medicamento PAMI no te lo cubre más. Anda a decirle a tu médico que te lo recete por otro sistema. Pero ¿y ese otro sistema lo tiene que pagar el...? No, va a tener la misma cobertura casi que con PAMI. Pero ¿y dónde está el problema entonces? Sí, el problema está la pelea que tiene la industria con el PAMI. Y esos medicamentos de laboratorios grandes, ¿tienen, no sé, digamos, hay otros laboratorios con los que no hay problemas que, digamos, tienen esas drogas, tienen esos medicamentos o no? Sí, sí. O en algunos casos no. Sí, pero no, no, no. Hoy por hoy ya está, PAMI está dejando de tener cobertura de algunos medicamentos para algunas patologías importantes. Ya está dejando, a partir del 12 de marzo, por ejemplo, ya hay laboratorios que, medicamentos que son muy específicos para algunas patologías, los va a dejar de cubrir. ¿Y qué hacen los jubilados que lo necesitan? Bueno, van a tener el otro sistema. El sistema que casi que es un PAMI paralelo. Qué complicado, qué complicado. Esperemos que sea lo menos complicado posible para... MPN, MPN, medicamento primer nivel es el sistema, medicamento primer sistema, primer nivel es el sistema que va a desarrollar PAMI, la industria. Sí, sí. Bueno, estaremos atentos porque a ver, espero que no sea en detrimento del jubilado. Me parece muy bien la pelea que el gobierno está dando a los laboratorios, porque fue siempre un problema. A ver, los laboratorios derrocaron a Ilia, no nos olvidemos de eso. Sí, pero hay muchas cosas en el medio que no se dicen, Claudio. El promedio de cobertura hasta ahora que paga el afiliado es el 50. Y después, acá no se dice que las farmacias hacemos un aporte importante al PAMI, sobre el valor del 100%, y la industria hace un aporte de alrededor del 30%. Entonces, si vos tenés que el promedio del 50% lo paga el afiliado, el 30% de la industria tenés el 80, y entre un 10 y un 14% la farmacia, fíjate vos cuánto le queda al PAMI. Correcto. Le queda muy, muy poco. De todas maneras, bueno, ahora esto tiene muchas implicancias por las cuales se está peleando ahora. Me da la sensación, estaba leyendo acá sobre MPN, medicamentos de primer nivel, va a ser más complicado por ahí para las farmacias que tienen que inscribirse en el sistema que por ahí para el propio jubilado. No, 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 no. El problema va a ser para el jubilado que siempre consumió un medicamento, el médico se lo va a recetar y cuando llegue a la farmacia no va a tener la cobertura de PAMI. Pero bueno, pero no dijiste que va a ir al médico, le va a hacer otra receta. Bueno, pero tiene que volver. Pero está bien, lo entiendo. Pero el médico no va a tener el Badimecum nuevo sabiendo cuáles son los medicamentos que tiene que prescribir por un lado o por el otro. Sí, pero no es tan fácil. El médico no se va, antes de hacer la receta, no va a mirar a ver qué medicamento está en el sistema MPN o todavía continúa con la cobertura de PAMI. Bueno, ahí por lo menos el perjuicio sigue siendo para los abuelos porque van a tener que ir y volver, ir y volver con todo lo que eso implica, gastos de colectivo, algunos que tienen complicaciones para movilizarse. Es complicado. O sea, siempre una travita más para el abuelo. Siempre es complicado. Se venden menos medicamentos también, Raúl, acá en Tandil. ¿Cómo has percibido esto? Sí, hay una disminución. Diciembre fue un mes chato. Fue un diciembre chato. Creo que el diciembre de menor consumo, por lo menos en nuestro caso, el diciembre de menor consumo en los últimos 7, 8 años. Pepa, ¿te animás a dar un porcentaje de cuánto menos se ha vendido o cuánto menos se está vendiendo? No, no sabría decirte, pero por otros análisis, vos te llegas a fin de mes, tirás el listado y sabés cuántas unidades vendiste. Y además, la variación de los meses. No es lo mismo en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, pero vos tenés una estadística de qué cantidad de unidades en diciembre es un mes pico. Y sin embargo, fue menor que a otros meses del año. Y no hablo de los meses picos de invierno. ¿Y enero y febrero repuntó o sigue? Enero repuntó un poco. Enero repuntó un poco. Siempre comparando enero con enero y siempre con diciembre. Y vos fijate que enero, que se supone que es un mes donde todo el mundo está de vacaciones y demás, en nuestro caso fue superior a diciembre. Ajá. Que pareciera una contradicción, ¿no? Bueno, a lo mejor hay gente que no ha podido salir de vacaciones. Y febrero, febrero es tranquilo, viste. Raúl, y a ver, aquel, si se venden menos medicamentos, evidentemente hay algunos medicamentos prescriptos, recetados, que la gente no ha comprado. ¿Qué hace? ¿Deja de tomar lo que el médico le indica? Claudio, si vos vas al mercado, ¿comprás todo lo que necesitas o compras hasta donde te alcance? O, compras hasta donde podés. Bueno, y la comida también es una... ¿Qué cosas no pueden ser necesarias de un mercado? El medicamento es una situación extrema. Sí, claro. El medicamento es una situación extrema, pero también hace que vas al médico, te da dos medicamentos y después la gente te pregunta a ver cuál es el más importante de esto y lleva ese. Es así. ¿Qué situación? La situación, la situación, esto. Uno porque sale a la calle y ve como que todo... Pasan los colectivos, pasa la gente en bicicleta, en auto, todo, digo... Pero realmente, realmente, la crisis es muy profunda. La crisis es muy profunda, se va profundizando cada vez más. Te lo digo que yo estoy permanentemente en contacto con la gente. Y esta es una diferencia de los que participan en política a través de los medios de prensa, a través de los comentarios o a través de una oficina. Y otra cosa es estar en contacto con la gente. Yo me encuentro con la gente y me dice, mirá, compré un kilo de costeleta a 255 pesos. Y el otro que viene me dice, mirá, fui y pregunté el precio de los cuadernos, fíjate lo que sale. Y además, nuestra actividad, por ejemplo, nosotros compramos útiles ahora para darle a los hijos de los socios. Y compramos guardapolvos. Eso también implica que vivimos permanentemente buscando precios, cotizaciones y demás, para comprar de la mejor manera y poder proveerle a los hijos de los socios los... Hablamos un poquito del instituto, Raúl. Hablemos del instituto, las carreras que se abren este año, si te parece. Perfecto. ¿Qué te has traído ahí? ¿Has traído el machete? No, sí, bueno. Pero después, respecto de la política, quiero darte una... Yo te quiero preguntar también. Quiero darte una definición que para mí creo que es importante. Pregúntate algunas cosas. Porque ya que venimos hablando de toda esta crisis, yo tengo una opinión formada de cuál es salir. Te digo, el instituto, muchos alumnos en instrumentación quirúrgica y en radiología. Muchos alumnos en instrumentación quirúrgica y radiología. La última vez que estuve, yo te había comentado que enfermería la habían abierto a través del Estado. Se abrió en Rauch, en Ayacucho, en Juárez, acá en el instituto. Y entonces, gratis. ¿No? Gratis. Nosotros lamentablemente no lo podemos hacer sin que tenga un costo. Es un instituto privado. Más allá de que por ahí intentemos subsidiarlo de alguna manera. Pero bueno, en el instituto no hay más cupo, no hay más cupo, entonces hay muchos interesados. ¿Para enfermería no hay más cupo? No. Qué bárbaro. Y es sin costo, Claudio. La Cruz Roja ya no hace más el curso de auxiliar de enfermería porque ya se sacó a través del ministerio del DIPREGEP. Pero pará, no entiendo. ¿En el instituto AMEN no es sin costo? No. Ah, por eso digo. No, no, pero en el instituto 75 acá. Ah, correcto. Ahí. En la escuela normal. En la escuela normal. ¿Y cómo está el instituto AMEN? Bueno, y nosotros ahora, muchos, al no tener más cupo en la parte estatal, están consultando, inscribiéndose en el instituto AMEN. Correcto. Pero muchas inscripciones en radiología y en instrumentación quirúrgica. Vamos a recordar, esos son los cursos de este año, que empiezan este año. Sí. ¿Hay algún otro? Y sí, estamos haciendo cursos de neonatología, cursos para profesionales y licenciados, cursos de capacitación. También resueltos y aprobados por el DIPREGEP y demás, un curso de neonatología, donde en dos días de publicación tuvimos infinidades, infinidades de consultas. Bueno, completemos el tema del instituto porque te quiero preguntar por el tema viviendas, que sé que siguen ahí trabajando, o en los trabajos de... El instituto estamos a partir de las ocho y media, a partir de las ocho y media estamos atendiéndolo hoy, si no, a través de las redes sociales, Facebook y demás, pueden comunicarse. Y es impresionante la cantidad, la cantidad de consultas. Bien. Hablame de la urbanización. ¿Cómo va? Porque sé que están haciendo nuevos trabajos en pos del nuevo barrio de Amén. Ayer firmé el contrato de la última obra de infraestructura que nos falta. ¿Qué es? El gas. Ajá. Tenemos cordón cuneta, agua, cloaca, y lo único que nos faltaba era el gas. Y ayer, a las 11 y 20 de la mañana, firmé el contrato con la empresa para la realización de la obra de gas. Bien. Y yo digo, a pesar de lo charlado un poco fuera de micrófono hoy, digo, cuando llegan estos momentos de crisis y demás, de acuerdo a cómo estés y cómo puedas funcionar, te das cuenta de la eficiencia o no, ¿no? Porque estas crisis te llevan puesto. Nosotros hace 30 años empezamos producto de una crisis. Y estamos entrando en el año del 30 aniversario y realmente, o sea, distintas características, pero la crisis que estamos atravesando es muy profunda. Seguimos hablando en el próximo bloque. Hablaremos de política. ¿Qué piensa Raúl sobre lo que está pasando? ¿Hacia dónde? Dice, me retire la política. Y nunca se termina de retirar. Bueno, vamos a hablar un poquito de política, a ver hacia dónde va la mirada política de Raúl por estos días. ¿Quién tendría que ser el candidato o a quién votarías a presidente? Supongamos que vos tenés la libertad de elegir a los candidatos. ¿A quién pondrías de candidato y a quién votarías a presidente en el 2019? Mira, siempre desde que estuvo en el primer gobierno de Néstor Kirchner, La Baña, no sé por qué, pero siempre ha sido una persona a la cual yo he admirado mucho. He admirado mucho. Y mucho más en estos últimos años que ha sido el principal referente del Frente Renovador en todo lo que tiene que ver con lo económico. Pero el principal, bueno, te iba a decir, el principal referente no era... No, no, el principal referente en lo económico, ¿no? Yo creo que La Baña es el mejor candidato a presidente para empezar a construir un nuevo proyecto de país. ¿Por qué? Porque es el político que mayor consenso tiene dentro de Alternativa Federal y puertas afueras de Alternativa Federal. Fíjate que el socialismo de Santa Fe propone y dice, yo a La Baña lo acompaño, a otros no. Y me parece que tenemos que tener un gesto patriótico, pensar no en esta cosa individual de la política, porque en nombre de los pobres, de los que menos tienen, acá los políticos y los políticos, los que están en determinado nivel, lo único que solucionan es su tema personal. Entonces, hay que tener un gesto patriótico, Ortuvei, Massa, todos los jóvenes que quieren ser candidatos, tienen 20, 25 años. La Baña garantiza un proyecto político económico y todos los demás tienen que acompañar. Tenemos que pensar en la Argentina, tenemos que pensar al margen de cualquier ideología, basta de fanatismo, si no, esta situación se sigue prolongando. Ahora, La Baña, mirá, pensé que ibas a mencionar a, no sé, te iba a preguntar por Massa concretamente. No. Digo, vos estuviste muy cerca de Massa. Bueno, yo sigo... Bueno, estuviste muy cerca de varios, digamos... No, 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 ¿por qué? ¿Por qué cerca de varios? ¿Y estuviste cerca de varios? ¿Por qué cerca de varios? A ver, pobre de aquel que no se contradice por lo menos una vez al día, dice una frase que para mí es un poco acomodaticia, pero está. Ahora, pero vos fuiste virando en distintos sentidos a la historia política. No, 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 dale, decime. Pero no naciste con Massa, vos. No. ¿Vos me viste alguna vez en el kirchnerismo? ¿Me viste con Ortega? ¿Me viste con Zanatelli? ¿Dónde me viste siempre? Yo no te dije que estuviste con todos. ¿Dónde? ¿Fuiste...? No, ¿dónde me viste siempre? Bueno, acá a nivel local acompañando... Siempre en el PJ. Sí, eso es verdad. Siempre en el PJ. Bueno, y del PJ dije... Bueno, pero los del PJ dijeron, hey, pero se fue al Frente Renovador, eso no es peronismo. Dijeron, lo dijeron. Bueno, pero yo no me voy a hacer cargo de lo que dicen los demás. Yo me hago cargo, me hago cargo de lo que yo digo. Si yo, cuando dije, voy, lo que veo hoy dentro del justicialismo y que coincido con este pensamiento, con esta línea de forma de trabajo y demás, el Frente Renovador, voy a participar en el Frente Renovador. Pero... Y si la baña va por afuera, pues la baña no quiere ir a internas. La baña no va a ir a internas porque la baña en marzo cuando diga, yo voy a ser candidato, me voy a poner frente de este proyecto de resurgimiento de un nuevo país, no va a haber internas. No va a haber internas. Es el único que puede romper con esa dicotomía Macri-Cristina. Sí, porque si no estamos en esta dicotomía de la corrupción o el hundimiento con el PRO, y no es así, y no es así. No tenemos futuro, entonces. Si los dos proyectos de país es Cristina o Macri, estamos listos nosotros. Hay que sublevarse, hay que tener la rebeldía y el coraje de cambiar. Por Macri dijo que venía eso. Sí, bueno, me parece que ya ni siquiera hay signos de que esto puede cambiar. Y te digo, Claudio, la baña va a ser el próximo presidente de los argentinos. Ahí está el título de Raúl Estudio. Sí, la baña va a ser el próximo presidente de los argentinos. Y te digo, ¿por qué digo yo no quiero participar más en política? Porque, ¿sabés qué, Claudio? Yo, para trabajar por la gente, no necesito participar en política. Yo trabajo y el fruto de mi trabajo se traduce en beneficios a la gente. Entonces, no quiero venir acá y discutir con fulano, con vengano. A mí me cuesta mucho. ¿Cuál sería la baña tandilense? Escúchame, Claudio, a mí me cuesta mucho, porque estoy todos los días con la gente, decirle hoy, acompáñenme en este proyecto, bla, bla. Y me acompañan, creen en mí y al otro día estoy haciendo otra cosa. Yo ya ese tipo de cosas ya no las soporto, no las quiero andar discutiendo, ¿viste? Me parece que es tomarle el pelo a la gente. Uno en la vida tiene que tener un mínimo de conducta, una ética. Yo no te puedo estar hoy con los borrachos del tablón y mañana con la doce. Bueno, escúchame, cortito, porque estamos recontrapasados. Y a nivel local, vos dijiste, la baña es el próximo presidente de los argentinos. ¿Y qué nombre le pondrías al próximo intendente de los tandilenses? Es más difícil, pero lo que estoy seguro, Claudio, que acá tenemos que romper con esta cáscara, con esta estructura burocrática, conservadora y pensar en una ciudad distinta. Una ciudad que tenga una apertura de desarrollo, de crecimiento. Acá no podemos seguir pensando que vamos a vivir solamente con la tecnología. Tía, el que ingresa al mundo laboral y está lejos de la tecnología, ¿de qué va a vivir? ¿Del turismo? No, no podemos vivir todo el turismo. Porque también cuando estamos con esta recesión y estos problemas de crisis económica, el turismo también se resiente. Entonces tenemos que pensar en una ciudad con proyectos distintos, con proyectos de inclusión, de generación de empleo. Y que los hay, los hay. Lungui cumplió su periodo, cumplió su ciclo y ha sido un buen intendente, porque hay que ser respetuoso de la voluntad de la gente. Me parece que es el momento de que la gente se anime, pero también la gente se va a animar en tanto y en cuanto aparezca un proyecto político que lo pueda seducir. Raúl Escudero, muchas gracias. No, gracias a vos, Claudio. Raúl Escudero compartiendo el desayuno con nosotros tardísimo.